Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobreviviendo a las Noticias El día de hoy les traigo mucha información, datos importantes que intentaré repasar lo más rápido posible Arrancando por la granja, ya saben el bug que tenemos para sacar al asolador y a los gigantes salvajes Y que aparentemente también este bug no solamente está todavía activo durante la 1.9.5 Sino que también algunos jugadores simplemente con los gigantes salvajes Una vez que están sobrepasando lo que vendría siendo los límites del puente Simplemente se van hacia el lado izquierdo de la esquina y los gigantes se van sin más De todas maneras recuerden que este bug posiblemente puede ser que no les esté funcionando de la manera correcta Yo siempre les voy a recomendar que se vayan por el lado derecho Le den una vuelta más o menos hacia la esquina inferior y luego hacen todo el recorrido como les he mostrado anteriormente Saludos a Carlos Choque por haber mostrado este video que les acabo de colocar Muchos jugadores me han estado preguntando de los mejores consejos O si pudiese subir otro video relacionado a como construir las casas Dentro de poco les voy a estar subiendo otro video en 3D en colaboración con Ari Pero mientras tanto les quería decir que si son nuevos jugadores o están construyendo O están en la fase de construcción de su casa No hagan diseños que sean en forma de colmena Es decir no hagan simplemente puros cuadraditos por todos lados Hay diferentes razones por las cuales esto es totalmente negativo La primera es que van a necesitar demasiados recursos para poder llevar su fortaleza al máximo de nivel 3 A menos que sean jugadores sumamente activos le va a costar muchísimo Lo segundo vendría siendo que recordemos que en la casa nuestra fortaleza es el lugar en el que más estamos presentes Y es por ello que la edificación tiene que ser amena, tiene que ser agradable de estar Yo les recomiendo siempre hacer una fortaleza que sea divertida de permanecer dentro de ella Y la última vendría siendo el lag Como sabemos con cada actualización el juego cada vez está más pesado Y la optimización no está en su punto más floreciente por así decirlo Mientras la fortaleza tenga más puertas o más estructuras por así decirlo El lag va a estar más presente o mejor dicho se va a incrementar considerablemente Hay muchas cosas negativas con respecto a esto Lo único positivo es por supuesto que vamos a estar entorpeciendo de red de otros jugadores Pero es que no hace falta llegar a nuestra fortaleza de cuadrado Simplemente lo principal es que el depósito puede ingresar o llegar hasta él Y que tenga que utilizar por lo menos un mínimo de 3 a 4 C4 Si logramos esto no hace falta llenar nuestra fortaleza de puros cuadrados Ayer me encontré una conversación algo breve con el productor del juego Una vez llegué al apartamento y estaba conversando hoy las cosas relacionadas a la próxima actualización Lastimosamente no les puedo todavía confirmar o no les puedo adelantar si vamos a estar en una posible alfa O cuando va a ser la fecha tentativa de la actualización Ya saben que me lo tienen prohibido pero de todas maneras le traigo algo interesante Y es que primero que nada nos está confirmando el hecho de que cuando tengamos ya presente Lo que vendría siendo la cortadora de metal dentro del juego Va a hacer muchísimo ruido Incluso está manejando que haga igual cantidad o más ruido que el propio C4 Por lo tanto si pueden tener la posibilidad de tener en todo el centro el núcleo de su fortaleza Una pequeña bóveda con paredes nivel 4 Seguramente va a ser prácticamente imposible que los objetos que tengan allí sean robados por otro jugador o por un bot Y aquí también estuve conversando otros dos detalles importantes Uno de ellos también lo conversé durante esta mañana con Juan Pérez Y vendría siendo el primero de ellos con respecto al amigo leal Yo les había comentado hace muchísimos meses cuando conseguí mi amigo leal con mucha emoción De que lo más probable a la hora de cruzar a dos perros o a dos cachorros Que sean de rango 3 para obtener uno con posibilidad de que sea rango 4 No coloquen la opción de heredar los rasgos de los padres Porque esto va a estar bloqueando una de las habilidades de los padres Se va a pasar o se va a heredar al nuevo cachorro Posiblemente de rango 4 de manera que vamos a tener menos posibilidad De obtener un cachorro o un perro que tenga amigo leal Si quieren incrementar las posibilidades a la hora de estar ligando o cruzando dos perros de rango 3 No coloquen heredar rasgos Y en el caso de color ya saben y no se preocupen Que no tenemos que colocar que se hereden los rasgos de los padres Para que el color raro, negro o blanco vaya a estar permaneciendo a la cría O en este caso al cachorro que posiblemente vaya a ser el amigo leal Y aquí también les traigo algo de información sumamente importante a la hora de los redeos Muchos jugadores ya un poco más experimentados o veteranos A la hora de estar redeando pero que no pueden hacer redeos de manera consecutiva Todos los días, cada 24 horas Me han estado preguntando de que es lo que está sucediendo con las venganzas Hace mucho tiempo que no están recibiendo una venganza Y es que el productor de juego anoche me confirmó de que si hacemos un redeo o un saqueo Esas 24 horas de amenaza solamente vamos a tener de un 5 a un 10% de probabilidad De ser reidiado por un bot Por lo tanto 5 a 10% de que se genere una venganza Es una probabilidad muy baja Y que por lo general no está latente luego de hacer un redeo Cada por allí una vez a la semana como hago yo una vez cada 4 días Ahora que ustedes hacemos redeos cada 24 horas y vamos aumentando ese nivel de amenaza De 24 a 2 días, 3 días, 4 días, 5 días Se va a estar aumentando alrededor de 20 a 25% la probabilidad de ser reidiados Cada vez que tengamos 24 horas extra Es decir en vez de 24 horas pasamos a 2 días o a 3 días o a 4 días Por lo tanto si quieren ser reidiados de vuelta y quieren estar activando una posible venganza Van a tener que elevar su nivel de amenaza por lo menos a unos 2 o 3 días Es decir rediar de forma constante En el video informativo que les monté el viernes de la semana pasada Les comenté lo que fueron los cambios con el reciclador Y por supuesto esto generó muchísima incertidumbre Muchas dudas No estoy de acuerdo con esto Y yo soy uno de los que piensa que como estaba el reciclador al inicio era mejor Aunque tampoco voy a criticar las decisiones de Kefir Ellos sabrán lo mejor para el juego De todas maneras les voy a estar colocando una imagen en pantalla En la cual se puede ver más o menos lo que vendría siendo la explicación Que les hice la semana pasada En el cual vean como tenemos un porcentaje Si colocamos un arma con full de durabilidad Pero si esa arma tiene 75, 50 o 25 durabilidad Vean como del lado izquierdo la probabilidad de conseguir resortes O conseguir las piezas de fábrica va disminuyendo también conforme Así como les expliqué la semana pasada Les dejo ese video al final de este en caso de que no entiendan mucho O no lo hayan visto para que sepan de que estoy hablando Y ya para finalizar les voy a colocar un par de imágenes Simplemente de ayuda que muchos me los han estado pidiendo La primera vendría siendo con el comerciante Todas las recetas O mejor dicho Todos los posibles intercambios Que nos pueda estar ofreciendo Para que entonces puedan estar preparados Muchos jugadores les gusta Para ahorrar energía Irse con algunos objetos A ver si tienen la fortuna De que justamente lo que lleva en el backpack Es lo que le está pidiendo el comerciante Aquí no aparece lo que vendría siendo Los cambios con los cachorros Porque bueno Eso yo nunca les he recomendado que los haga Y el otro vendría siendo también algo interesante Con respecto a la alimentación Dentro de Last Day on Earth Con el personaje Para que puedan ver entonces No solamente Lo que vendría siendo Las estadísticas de sed y hambre Que podemos recuperar Así como también la vida Espero que estas imágenes les gusten Espero que el video informativo Les haya declarado muchas cosas Sobre todo con el panorama De lo que tenemos actualmente Dentro del juego Y casi me olvidaba También por ahí Hay un pack de granjero Que Kefir está otorgando A algunos jugadores Que han perdido la cuenta Y ha sido como que Una forma de recompensar Toda esa pérdida de tiempo Así como también El progreso Ya el progreso Prácticamente es algo Que no se ve No es muy recurrente Dentro del juego Al menos que los jugadores Estén borrando caché La data El juego Para hacer algún tipo de truquito Por allí Que nunca les he recomendado Pero bueno Es un pack de granjero Que por supuesto Vamos a estar Como ven allí en la imagen Consiguiendo el tanque De la gasolina Así como otras cosas Ahora si lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado Todo lo que les traje Durante este video informativo No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos En el siguiente video ¡Hasta luego!